Hoy, las autoridades de educación en Cortés marcan el inicio de un crucial programa de salud escolar, la campaña de desparasitación para estudiantes de centros gubernamentales y no gubernamentales. Sí, del 15 al 26 de abril en todos los municipios del departamento de Cortés estarán estos lanzamientos de la campaña, dándoles una tabletita de albendazón a nuestros niños y niñas para garantizarles una educación integral. Sabemos que la salud es un pilar fundamental para el desarrollo tanto personal como académico de los niños y niñas y Secretaría de Educación, el equipo está comprometido en garantizar que la educación integral llegue a cada centro educativo. Cada padre de familia firma un permiso para aplicarles una dosis, una tableta y después de seis meses la otra tabletita. La desparasitación es una medida preventiva para evitar enfermedades que causen que los niños no vayan a los centros educativos. Entonces, pues nosotros estamos comprometidos para que ellos estudien saludablemente. Estudiemos felices sin lombrices, ese es el lema. Hay que colaborar con la campaña y hay que garantizar servicios de salud a toda la población educativa para que estemos con mayores capacidades saludables para aprender. Cada distrital tiene a cargo sus pastillas, entonces ellos van a buscar cuando los niños hayan desayunado y previo al permiso de los padres de familia y se van a encargar de darles el medicamento. Sería la Secretaría de Salud, que es la que nos ha dotado con aproximadamente 153.000 tabletitas en San Pedro Sula. Por su parte, la doctora Arlette Salem enfatizó la importancia de desparasitar a los niños en edad escolar, resaltando la dosis necesaria para esta acción preventiva. Además, proporcionó información relevante para los padres de familia sobre el procedimiento y los beneficios que conlleva para la salud de sus hijos. Estamos iniciando la campaña de desparasitación del año 2024. Agradecemos al gobierno de la república por esta iniciativa, a nuestros cooperantes OPS y Programa Mundial de Alimentos y también a la Secretaría de Salud y Educación por esta campaña tan importante que es la desparasitación para mejorar el rendimiento de nuestros niños y mejorar su calidad de vida. Principalmente la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación van a enlazar esfuerzos para juntos llegar a todos los centros educativos. La importancia está en que hay mejor absorción de nutrientes, previenen enfermedades, previene anemias. Entonces, hacemos un llamado a todos esos padres de familia que lleven a sus niños a desparasitarse a los centros de salud o permitan que se desparasiten en los centros educativos y también que los lleven a vacunar. Muy importante. Es albendazol, masticable, de 400 miligramos, sabor a menta, muy agradable. A los niños les va a gustar. Por tanto, hacemos un llamado a todos los padres de familia para unirse a esta campaña y someter a sus hijos a la desparasitación. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Salud en colaboración con la Secretaría de Educación, demuestra el compromiso conjunto por el bienestar y la salud de nuestros estudiantes. En cámaras de Héctor Mengíban, en edición de Carlos Escobar, para Noticias, informó Cris y Estrada.